Fueron entregados los primeros 80 terneros machos correspondiente a la tercera temporada del Plan de Crianza de Manuca, que en el 2016 considera alrededor de 1.000 animales para pequeños agricultores de distintas comunas de las provincias de Osorno, Yanquegua y Chiloé, cifra que podrá alcanzarse a partir de un trabajo conjunto con municipios y comunidades organizadas. En su primer año, el 2014, el Plan de Crianza de Terneros Machos de Lechería de Manuca entregó 1.000 terneros machos de lechería, y en el 2015 otros 600, los cuales han favorecido a cientos de familias de la agricultura familiar campesina. Esta es la tercera ocasión en que Mauyín participa en el Plan de Crianza de Manuca. En el 2014 recibió 175 terneros que registraron una mortalidad de apenas 7% en los primeros días, por lo cual en el 2015 se embarcaron en la segunda edición con otros 164 que fueron destinados a 32 pequeños agricultores. Este año, a los 80 recibidos por 12 familias, se sumarán otros 220 en las próximas semanas. El alcalde de Mauyín, Jorge Westermayer, agradeció a Manuca por seguir adelante con el Plan de Crianza de Terneros, ya que dijo beneficio a la agricultura familiar campesina. Quiero agradecer a Manuca por esta contribución que hace con la pequeña agricultura familiar campesina de la comuna. Este es nuestro tercer año. Los dos primeros años fueron cerca de 400 los terneros que se entregaron. En este tercer año vamos a partir con este inicio, con 80 terneros y más de 10 familias beneficiarias. Y la meta es poder llegar a los 300. Así que es una meta bastante ambiciosa que estamos trabajando en conjunto. Nosotros como municipalidad creemos en la importancia que tiene la pequeña agricultura familiar campesina en general para la zona sur. Y esto realmente es una oportunidad. Nuestros agricultores y agricultoras sí lo han comprendido. Y por eso es que nos han solicitado que este programa continúe y por eso es que nosotros también lo estamos repaldando. Kilian Fuentes, gerente de Recursos Humanos de Manuca, señaló que la empresa está totalmente comprometida con esta iniciativa porque es testigo de su éxito en todas las comunas que ha participado. Claramente este es el tercer año en Mauyín, lo que ha demostrado que es un programa que tiene mucho por hacer de aquí a futuro. Esta tercera entrega complementa casi cerca de 400 terneros que hemos entregado en los años anteriores. Y estos primeros 80 que están favoreciendo hoy día 12 familias se van a juntar con cerca de 50 o 60 familias que hemos apoyado aquí solamente en la Comuna de Mauyín. Esperamos que con este programa poder seguir avanzando y efectivamente terminar una temporada exitosa en lo que es el apoyo hacia la agricultura familiar campesina en nuestra zona. Pronto esperamos seguir avanzando con las comunas de Curaco de Vélez, San Juan de la Costa, Frutillero y algunas otras que se quieran sumar a este año. El Esel Mancilla, agricultor que ha participado de las tres versiones del plan, señaló que la clave es mantener secos a los terneros, que su cama esté sequita y darles puntualmente su comida y agua, dice. Una ayuda para el pequeño campesino, agricultor, que es chiquitito uno, yo soy chiquito. ¿Y cómo ha sido la sobrevida de los terneros? ¿Cómo anduvo? ¿Qué hizo con ellos? ¿Los vendió una vez? Ah, sí, ya los vendo en entrada de invierno, en mayo ya se van los terneritos. ¿Los ha vendido todos los que ha recibido? Sí, sí, lo ha vendido, no ha dejado nada. ¿Cuánto se lleva este año? Este año llegó cinco, ya están embarcados. Listo. Sí, sí, y pajadito de agua. Juana Barrera participa por primera vez en el programa y lo hizo con diez animales. Bueno, mi marido me llevó la noticia porque él se inscribió para ternerito, entonces yo le dije que quizá el trabajo voy a hacer para mí. Como mamá, como uno cría a sus hijos, a lo mejor uno se dedica a criar los animalitos igual, porque yo soy amante de los animales, sobre todo a los vacunas, a los lanares. Me encanta criar esos animalitos. ¿Y cuánto se va a llevar? Diez. Diez. La primera edición del plan, desarrollado desde el 3 de octubre de 2014, fue considerada un gran éxito. Fue así como alrededor de mil terneros entregados a pequeños productores de Purranque, Maullín, Curaco de Vélez, Cochamoy, Puerto Octay, por medio de alianzas con esos municipios, y San Juan de la Cote y Frutillar, a través de la red de leche y la carne, alcanzaron una sobrevida de más del 80%. Fue así como alrededor de la Cote y Frutillar, a través de la Cote y 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 la Cote.